Hola, yo soy Charly y bienvenido a The Primera, el programa de redes sociales donde estaremos analizando cada jornada de la Liga Mayor de Fútbol en este Torneo Apertura 2021. Y la emoción del Torneo Apertura 2021 vuelve este fin de semana con 4 juegos el próximo sábado 7 de agosto y los dos restantes el próximo domingo 8 de agosto. Y el primer partido que se estará llevando a cabo en esta jornada será en el Estadio Cucatlán el sábado 7 de agosto a las 3 pm, donde se estarán enfrentando Atlético Marte que viene a empatar 0 a 0 con Metapan y el Chalatenango que viene a empatar 2 a 2 con el Platense. Los precios 5, 8 y 12 dólares. Y el juego 2 de esta jornada se estará llevando a cabo en el Estadio Ramón Berríos en Zacatecoluca el sábado 7 de agosto a la hora 6.30 pm donde el municipal limeño que viene de perder 4 goles por 1 ante la Alianza jugará ante Luis Ángel Firpo que viene a empatar 1 a 1 ante Jocoro. Precios 6 y 12 dólares. Y el juego 3 de esta jornada se estará llevando a cabo en la cancha del Estadio Las Delicias el sábado 7 de agosto a la hora 7 pm donde Santa Tecla que viene de perder 3 goles por 1 ante Club Deportivo FAS estará enfrentando al Isidro Metapan que viene a sacar un empate en casa 0 a 0 ante Atlético Marte. Precios 4 y tenemos la opción del 2 por 1, 7 dólares y 15 dólares. Y el juego más importante de esta jornada se estará llevando a cabo en la ciudad de San Miguel el sábado 7 de agosto en el Estadio Juan Francisco Barraza la hora 7 pm el Clásico Nacional donde Club Deportivo Águila estará enfrentando a Club Deportivo FAS el actual campeón del fútbol nacional. Precios 5, 10 y 18 dólares. Ya para el domingo 8 de agosto en el Polideportivo Tierra de Juego el Jocoro estará enfrentando al once deportivo hora 3.15 pm. Precios 5 y 10 dólares. Y el juego 6 de esta jornada se estará llevando a cabo en el Estadio Toledo Valle. Después de más de 41 años vuelve el fútbol de primera a Zacatecoluca donde el platense recién ascendido a primera división estará enfrentando a los albos de la alianza. Hora 3.15 pm. Precios 5, 7 y 10 dólares. Ahora ya quedas al tanto de toda esta jornada del fútbol mayor que se llevará a cabo este fin de semana. Y recuerda siempre que si tienes planeado asistir a cualquier escenario deportivo siempre muestras tu cartilla de vacunación para que te dejen entrar. Y también te invito a que comentes este video y me digas cual será el resultado del juego del Clásico Nacional entre Club Deportivo Águila y el vigente campeón Club Deportivo FAS. Ahora te comparto como está la tabla de posiciones en este momento antes de realizarse la jornada 2 de esta apertura 2021. También te comparto como está la tabla de goleadores en esta apertura 2021. Que la encabezan el jugador de Club Deportivo FAS Luis Peralta y el jugador de los albos de la alianza Dubias Riazgos con 3 goles cada uno. Y recuerda seguirme en mis redes sociales para que siempre estés al tanto de los resultados, los horarios, los precios, tabla de posiciones y los días de juego de la primera división de fútbol nacional de este torneo Apertura 2021. Y eso es todo lo que tenemos en esta previa de primera de la jornada 2 de esta apertura 2021. Nos veremos hasta el próximo video y recuerda que nunca nos falten los goles.